Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo vídeo. Recuerden que en mi canal y en mis vídeos van a poder encontrar info y tips para poder venir a vivir a Inglaterra. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de los aeropuertos y la manera de poder salir de ellos. Los aeropuertos más famosos son Heathrow, Gatwick, Stantick, Luton y el London City. Puntualmente vamos a hablar de Gatwick y de Heathrow. Bueno, una de las maneras más cómodas de poder salir de Heathrow es obviamente tomándose un Uber o un taxi. El valor va a ir desde las 100 libras hasta las 150 libras aproximadamente, dependiendo en qué parte de la ciudad vayan a quedarse. Bueno, otra de las maneras de poder salir de Heathrow es utilizando el famoso Tube, que es como le dicen en Inglaterra al subte. Heathrow cuenta con la terminal de la Piccadilly Line, que es la línea azul, y conecta con la mayoría de las otras líneas. Lo único que van a tener que hacer es comprarla Oyster Car, que tiene un valor de 5 libras, y hacerle una recarga de 10 o 15 libras para estar tranquilos, y poder utilizar luego esa tarjeta para cualquier otro transporte que usen en Londres. Esa es una manera rápida, cómoda y económica de poder salir de Heathrow. Bien, ahora vamos a centrarnos en Gatwick, que nos presenta más opciones para poder llegar a la ciudad. También podemos utilizar un Uber o un taxi. El valor, como dije anteriormente, depende en qué sola vayan a quedarse, pero va entre 80 a 130 libras. También está la plataforma de trenes del Train Line, que llevan directamente a la ciudad de Londres. Tiene una duración de entre 35 a 55 minutos, y los costos, dependiendo con la anticipación que la saquen, va a salir entre 16, 12 o 9 libras. Otra manera es utilizando la compañía National Express, que es una compañía de micros de larga distancia, que además de hacer los viajes a los distintos aeropuertos de Inglaterra, también hacen viajes por Europa y a distintas ciudades de Inglaterra. Lo que tiene bueno el National Express es que es económico, la duración del trayecto es de una hora y media a una hora cuarenta, pero los costos son entre 12 libras, 10 libras, 7 libras, va por ahí. Otra de las maneras es utilizando la compañía EasyBuzz, que opera con los micros del National Express, por ende, en cuanto a comodidad y tiempo, va a ser exactamente lo mismo, pero lo que tienen de bueno es que si sacan con anticipación, pueden encontrar tickets de hasta 2 libras. Si no, varía entre 7, 9, 10... Bien, dicho todo esto, vamos a cerrar el video del día de hoy. Estoy preparando de todas maneras un video en cuanto a transportes, porque una vez que le agarren la mano va a ser súper fácil, pero al principio los puede confundir bastante. Así que espero que se suscriban a mi canal, que me sigan en mi Instagram y podamos compartir la vida de una Argentina viviendo en Londres. Nos vemos en el próximo video. Adiós.